La Dirección Nacional de Gestión Social en Oruro realizó la entrega de 66 sillas de ruedas a personas con discapacidad, además de diferentes insumos para personas que tienen diferentes necesidades, con el objetivo de apoyarles y brindar mejores condiciones de vida a este sector de la población. Ayudas técnicas estamos entregando a departamentos de Oruro, que también son personas con discapacidad más necesitadas. Algunos ya sus sillas han recibido hace tres años y ya estaban deterioradas, entonces se hizo un cambio. Algunos son nuevos, como hemos podido ver, son niños que están recibiendo, y hay algunos niños que están en diferentes hogares que también necesitan para ir a la escuela y demás. Entonces estamos entregando de manera conjunta, se ha hecho toda la gestión con gobernación. Hemos estado en diferentes comunidades, en diferentes provincias, porque tú sabes que algunas personas con discapacidad todavía no conocen cuáles son los beneficios. Por eso es que los municipios tienen que socializar, tienen que trabajar para poder identificar a estas familias y mandar la solicitud correspondiente y nosotros hacemos las mediciones correspondientes y entregamos la silla adecuada, porque tiene que ser cómoda para poder trasladarse. Porque imagínate, si vas a una silla pequeña no le conviene. Por eso es que nosotros hacemos las mediciones, las características de las sillas, pero encomendamos siempre a las autoridades, los dirigentes, municipios, la comunidad mismo, nos tienen que anunciar para que nosotros podamos ayudar a estas familias. Asimismo, las autoridades nacionales y departamentales llegarán a los diferentes municipios con el objetivo de brindar mayor apoyo a las personas con discapacidad que se encuentran en ese sector y que aún no han sido registradas en las diferentes instituciones. Asimismo, las autoridades les apoyarán con diferentes insumos para que mejoren sus condiciones de vida. Hoy estamos recibiendo la entrega de 66 sillas de rueda para las personas físicas y mentales. Eso yo quiero hacer un agradecimiento público a la gobernación, quien ha sido el ente que ha gestionado estas ayudas técnicas para la familia con discapacidad. Como una segunda fase, quiero anunciar que el mes de septiembre vamos a entregar otro lote de sillas para todas aquellas personas que no lograron insertarse en esta lista. La federación vamos a trabajar, vamos a salir a las provincias, como anunció el gobernador, y ver cuánta gente más necesita el tema de las sillas.